La provincia de Curicó se encuentra la comuna de Bichuquén. Un viaje entre cerros en la cordillera de la costa nos lleva hasta este lugar. Se trata de una zona turística y llena de historias. Hola, estamos en el pueblo de Bichuquén, declarada zona típica y patrimonial el año 1990 con esta hermosa arquitectura de casas coloniales. Vamos a conocer por supuesto sus atractivos y también vamos a estar en el lago Bichuquén. Los invito a seguir disfrutando de Panoramas del Mabo. ¿Qué les parece hermoso este lugar patrimonial de la región del Maule? Estas antiguas casas que permiten también retroceder en el tiempo. Y para conversar un poquito sobre el turismo y sobre Bichuquén, nos acompaña también en este capítulo. Mabel Reyes, encargada de Cultura, Turismo y acá también de Artesanía. Mabel, muchas gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Muy bienvenido. Gracias a ustedes por venir a conocer y a dar difusión a este lugar que está tan apartado de la parte céntrica de la región del Maule. Así que bienvenido. Y aquí la gente, bueno, tiene muchas alternativas para disfrutar, conocer este pueblo, encontrarse un poquito con la historia. Tenemos el lago, en fin, hay muchas alternativas. Claro, mira, aquí la comuna de Bichuquén la dividimos en esto que es el casco histórico, patrimonial, un pueblito como ustedes ven en las condiciones en que está. Esto ha sido reconstruido después del terremoto con las mismas características de lo que era el pueblo de 433 años de historia. De ahí nosotros tenemos acá en el pueblo, tenemos los artesanos que son nuestro patrimonio. Tenemos el sello de las artesanas de Greda Blanca. Ellas son únicas. El sello es nuestro y es denominación de origen de acá de Bichuquén. Acá está la veta, está la tierra donde ellas trabajan su artesanía. Y también tenemos las partes turísticas, cómo mostrar un lago, ¿cierto? Tenemos en el lado norte, en la entrada norte de la comuna de Bichuquén está Boyeruca, está la sal de Boyeruca, que también es un lugar muy atractivo. Y también tenemos costa, tenemos Lipimávida, tenemos Yico, que son también otros lugares de playa y Boyeruca. Así que queremos que la gente venga a Bichuquén, nos conozca, nos visite. Estamos a hora y media desde Talca, a hora y media desde Curicó, es decir, de un lugar donde la gente incluso puede venir hasta por el día. Claro, nosotros entonces comenzamos este recorrido por el pueblo. Vamos a avanzar un poquito para ir mostrando estas antiguas casas. Las maravillas. Mira, se conservan las bancas, acá la gente es muy acostumbrada a sentarse por las tardes, a conversar, a compartir. Vemos otros corredores donde también la gente se sienta aquí, hace mucha vida de hogar, el bracero, las mateadas. Estamos muy acostumbrados a reunirnos, a compartir con la comunidad así de esa manera, como a la antigua, con el bracero, con el mate. Me decías también que, por ejemplo, hay una preocupación por conservar estos lugares, todo en Teja, todo lo que es el sector del casco histórico, las construcciones. Exactamente. Esto que fue declarado en el año 90 por monumentos nacionales, tiene una característica y tiene una normativa. Acá ninguna construcción tiene que ser con otros materiales que no sean con los que ustedes ven a la vista. Que las vigas de madera, que las tejas, que el adobe, todas estas casas son con adobe, tienen una dimensión de medio metro, de ancho, cada una de estas casas. Entonces, acá se ha conservado este patrimonio, lo cuidamos muchísimo. Aquí tú no puedes ver ninguna casa rayada, toda la misma gente lo cuida y nosotros estamos muy orgullosos porque somos uno de los pueblos más antiguos de Chile. Ya este año estamos bordeando los 435 años y ustedes los ven en la condición que lo tenemos. Así que también la preocupación de la gente. De la gente acá, además quiero contarte que es un pueblo donde vive mucha persona adulto mayor. Aquí los jóvenes se van hacia otros lugares y acá quedan los adultos mayores cuidando esto. Así que es una ciudad, un pueblo bastante pintoresco y no creo que haya en el país otro lugar como Bichuquén. Así es, Mabel. Bueno, la idea también es conocer un poco de la artesanía. Hemos estado recorriendo también todas estas casas, el sector histórico y también queremos conocer un poco de la artesanía. Que aquí se da también algo muy especial que tiene que ver con la Grena Lanca. Exactamente. Nosotros tenemos denominación de origen, es decir, en los cerros que ustedes ven alrededor del pueblo está la greda, la veta, la tierra. Entonces las artesanas van, sacan esto y con sus propias manos producen esta artesanía que después se las venden al turista. Perfecto. Vamos a conocer entonces a las artesanas. E invitarme. Sigamos conociendo también el trabajo que hace la artesana. Nos recibe ahora Georgina Corría y ya miren, está trabajando. ¿Cómo está? Buen día. Igualmente. Hoy queremos conocer un poquito cómo hacen el trabajo con la greda, ¿no es cierto? Aquí estamos ya viendo in situ, conocimos un poquito los productos, pero mostrarnos un poquito. Me voy a sentar acá para que nos vaya contando un poco el trabajo que hacen ustedes. Bueno, aquí estamos con la greda en bruto, ¿no es cierto? Esto, claro. O sea, esta está preparada ya, pero yo voy a la veta, tengo veta, voy a la veta, la traigo del cerro, la almaceno en unos fondos con agua, la proceso para sacarle las raíces, piedra, todo lo que trae. Y de ahí ya... A ver, vamos a tocar un poquito. Tome, yo le voy a pagar para que usted trabaje también. Ah, bueno, ¿trabajemos? Sí. Haga una obra de arte. ¿Qué puede hacer? Un salero. Un salero. Esto es un cisne, ¿no? Esto es un cisne, pero son para echar el merquén, la sal, la mermelada. ¿Qué le parece esto de que ya sean reconocidas a nivel nacional por el trabajo que usted hace? Espectacular porque ahora está como muy bien posesionada nuestra artesanía. Ha costado harto, pero ya gracias a Dios ya estamos un poco más, hemos avanzado harto. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el trabajo. Vamos a dar las gracias por su tiempo, por permitirnos también conocer cómo se hace un poquito más a fondo el trabajo. Así que la felicito, está muy bonito. Bueno, hemos recorrido parte del casco histórico de Pichuquén, muy agradable este lugar, Mabel. Queremos darte las gracias por estar con nosotros y, bueno, la invitación también para que la gente venga a conocer esta zona. Muchas gracias, agradecerle por ustedes estar acá para poder nosotros tener la oportunidad de difundir este lugar maravilloso, tan tranquilo. Aquí se puede hacer turismo todo el año. Tenemos un clima pero espectacular. Tenemos la visita de muchos adultos mayores durante el año porque ellos reviven su infancia acá en este pueblo. Así que le hacemos la cordial invitación a que nos visite, venga a Pichuquén, a este pueblo patrimonial, a este pueblo tan tranquilo y donde la gente es muy amable. Aquí se puede compartir una mateada sin ningún problema y todo el mundo hace amistad y es cariñoso. Así que lo invitamos a Pichuquén. Muchas gracias, Mabel. Que les vaya muy bien y nosotros vamos a seguir recorriendo esta zona. Ahora nos vamos a ir al lago, también a hacer un poquito más de deporte, aventura en el lago y conocer también ese hermoso lugar. Claro, y esa diferencia que hay con el pueblo. Son contrastes en que tenemos muy cerca, 7 kilómetros del lago y ustedes lo van a disfrutar. Vamos al lago Pichuquén entonces a seguir acá en Panoramas del Mábol. Ya estamos en el lago Pichuquén, vamos a hacer un recorrido en lancha y para eso nos va a acompañar Willy Muñoz de Travesías Pichuquén, que nos está esperando para este recorrido. Willy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir por acá. Vamos a hacer entonces un recorrido en lancha, mostrando algunas partes del lago, ¿cierto? Sí, vamos a tratar de hacer un recorrido corto de parte de Travesías Pichuquén para conocer un poco lo que es la desembocadura del lago Pichuquén, es la parte donde nosotros estamos y un poco lo que es la construcción y las casas del lago. Perfecto, vamos a hacer un recorrido en lancha, pero también aquí hay varios servicios que uno puede tomarnos, ¿cierto? Tenemos el kayak y tenemos varias alternativas. Claro, tenemos, bueno, desde lo más simple que es el kayak, después viene, después de un poco más complejidad, el standard paddle, que en este momento no tengo una tabla, no tengo una tabla aquí. También tengo clases de windsurf, clases de velero, el público en general es como público familiar. También tengo paseo en velero, aquí tenemos cabaña y camping también. Y camping, claro. Está muy completo todo esto. Si viene a tomar actividades con Travesías Pichuquén, hay un descuento por el camping, así todos los estamos tratando de ayudar. Ah, muy bien, ya. Oye, entonces yo creo que ya estamos con las condiciones dadas para que vayamos a dar una vuelta en lancha. Nos vamos a equipar, nos vamos a equipar, vamos a ocupar nuestro chaleco salvavidas por medida de seguridad y vamos a empezar a hacer el tour. Perfecto, partimos entonces. Vamos. Ya Willy, vamos a comenzar entonces este trayecto en lancha. ¿Cuál va a ser más o menos el recorrido que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a conocer un poco el humedal, la parte que se quiere recuperar y después vamos a conocer un poco la infraestructura del borde de lago. Perfecto. De las casas. Ok. Estamos llegando a los humedales. Sí, estamos llegando como a la humedal. ¿Qué encontramos acá en la humedal? Bueno, aquí la ave más majestuosa es la garza que está allá al fondo, que es la garza cucar, que es una de las garzas más grandes que hay en Sudamérica incluso. También tenemos cisnes de cuello negro, tenemos como tres o cuatro especies de tawas, esta es la más común, esas negras que están arrancando. También hay una especie de gaviotín, que como estamos cerca de la playa, también hay gaviotín, hay una especie de gaviotín. La garza que está allá también, hay otro tipo de garza que es la más común, que son esas garzas chiquititas. Allí también tenemos otra garza que es bien común, el ave que está acá, este chiquitito, come peces, se llaman gualas esas. Ah, gualas, ya. Mira, también tenemos patos, hay un pato, ahí hay una especie de pato también, el pato castellano que le llamamos. También tenemos especies de pato. Este sector es el que está un poco protegido, se podría decir, por las lanchas y por todo eso, pero también un poco más allá, hay una cancha de esquí, entonces la gente viene a esquiar cerca del humedal que tenemos acá, teniendo todo el lago para ir a esquiar. O sea, vienen a esquiar aquí, donde están los pajaritos, entonces nosotros necesitamos crear un poco más de cultura, de lo que es el cuidado del medio ambiente, y también para tener un turismo sustentable, porque si nosotros tenemos el agua contaminada, después nadie va a querer decir, oye, yo no quiero ir ahí porque está contaminado, está sucio. Entonces la idea es tratar de descontaminar lo máximo posible, lo que podamos, y tratar de cuidar esto, esta parte. Y si ustedes se fijan, para allá está lleno de casa y lo último que va quedando es esto, libre. Importante eso, ¿hay conciencia respecto al cuidado del lago? Muy poco, estamos recién empezando con el tema del cuidado del lago. Un poco atrasados, tuvimos que sufrir las consecuencias. Sí, yo creo que estamos más que atrasados, porque lo que es la Reserva Nacional Laguna Torca, ya son muy notorias las secuelas que ha producido, una, la contaminación, y los dos, el cambio climático, que es la sequía que estamos sufriendo en este momento. No, 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 no. La gente, tú me decías que todavía le cuesta un poco tomar conciencia de esta zona. ¿Cómo lo han ustedes trabajado? Tú estabas impulsando un poco el apoyo al cuidado del medio ambiente. Sí, se han hecho varias organizaciones de grupo ecológico y también organizaciones particulares como Impulso de Chuquien, Unión Comunal del Lago, que también se están preocupando un poco de la contaminación, pero no es suficiente. O sea, tenemos que participar todos, los vecinos del lago, la comunidad, la gente que vive acá. Yo creo que más será empoderarse un poco de la gente que vive, porque nosotros somos los que estamos aquí, esta gente viene dos meses en el verano nomás y después se va y no le interesa, se quedó limpio, se quedó cochino. ¿Cuánto tiempo tú acá? ¿Cuánto tiempo trabajando en el lago? Yo llevo trabajando en Travesía de Chuquien como independiente hace dos años, pero he trabajado en deportes náuticos más de 10 años. Llevo más de 10 años de experiencia haciendo clases de deporte de vela, digamos. ¿Y los valores desde más o menos para que la gente venga a hacer un... Mira, los valores es súper relativo igual, porque tengo kayak, que viene desde 3.000 pesos la hora hacia arriba. Después viene el standard paddle, que sería arrendar uno, sería 6.000 pesos la hora. La clase de standard paddle sale 15.000 por persona, se pueden incluir hasta 5 personas en un tour y en la clase. Es como tour clase. Después subimos un poco de nivel, que es el tipo de velero, clases de velero. Lo más que hago acá en el lago son clases de Optimis, que es un velero chiquitito para que los niños aprendan el tema de vela. Después viene ya un láser, vagabundo, he hecho clases también hasta de barco 20, que es un barco ya grandote que masificó el lago. O sea, toda la gente acá tiene barco 20. Tú me decías que era un apasionado por el lago Bichuquén. ¿Cómo ha sido tu experiencia de estar acá? ¿Tu familia te acompaña, me decías, últimamente? ¿Qué significa para ti este lugar? Este lugar es mi casa, de partida. Entonces yo lo que quiero es tener mi casa limpia. Y también que nadie se venga a meter a mi casa en Cochinar. Entonces quiero crear una conciencia a las personas que se dedican al turismo igual que yo, para que el turismo sea sustentable. O sea, que mantengan el lugar limpio. La gente que traigan también tiene que meterle el chip de la conciencia ecológica. Entonces así podemos hacer que el lago perdure en el tiempo. Porque como te decía antes, si el lago está contaminado, nadie va a querer venir a bañarse un agua contaminada. Otro punto acá del lago Bichuquén, por el cual es muy conocido, es que aquí también llegan a veranear muchas figuras de la televisión. Sí, sí, es cierto. Tenemos a Cristian de la Fuente, Angélica Castro, Felipe Viel, que ellos trabajan en Miami, San Antonio Santi también, y con la Andrea Tensa cuando estaba con ellas, tienen casa por el lago de la península. Antiguamente venía Cerati aquí a la Punta del Litre. Mira, ah, gustaba. Hay varios artistas que vienen como invitados a las casas, son amigos de gente del lago, vienen acá como a pasear. Yo les he hecho clases a varios, a Felipe Viel, ellos, la familia de ellos, son súper motivados con el tema del deporte náutico. Ellos me han ayudado mucho en el tema del emprendimiento que yo tengo. Claro, y Bichuquén también no está tan lejos de Santiago, y eso permite que el turismo también se potencia acá. Sí, sí, también con los artistas llega más gente también. Mira, y también este niño maravilla, creo que está también tratando de comprar por estos lugares. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Mira. Si no estoy mal informado, creo que compró para el lado de la costa, del lado de Trisco o La Barca. Mira, harto artista entonces por este... Sí, que va bastante artista. ...por este lago que, claro, está relativamente cerca de Santiago. Sí. No solamente gente famosa, si por eso también el turismo acá también ha tomado tanta fuerza. Así es que, muy bien, ya estamos llegando ya. Bueno, muy bonito paseo, Willy. Disfrutamos del lago Bichuquén. Conocimos un poquito más de este sector, desde el agua. Estuvo muy interesante. Tú me decías que también es muy importante, y tú que te preocupas del medio ambiente, esta famosa totora, que a veces la gente la saca. Claro, sí. Como tú ves, se empezó a construir, y antiguamente no había conciencia de la importancia de la totora. Hay dos especies, esta de la totora y el vatro. En este momento no tenemos vatro, el vatro está un poco extinto. Estas son plantas filtradoras por naturaleza que tiene el lago. O sea, en su parte de abajo tiene una aglomeración de raíces que nosotros le llamamos champa, y esa champa es como una esponja. Esa champa, por naturaleza, filtra el agua. O sea, no le saca la contaminación, digamos, de los aceites, pero sí filtra en mayor porcentaje, digamos, lo que es el barro. Y algunos aceites, o algunas cosas que son un poco nocivas, digamos, para nosotros, la totora filtra el agua. Antiguamente también había mucha alga en el lago. El alga también oxigenaba el agua. Entonces, con el cambio climático, un poco la contaminación, el alga se ha perdido. Entonces, también no se oxigena mucho el agua. Eso hace que haya menos peces en el lago también. Entonces, la idea es, una, no cortar la totora. Otra, es mantener la alga. Solamente cortar en los lugares donde tú te vayas a bañar o lo más mínimo que se pueda. Porque esas son las plantas que mantienen vivo el lago. Y también son las plantas que le dan refugio a la ave. Si tú sacas la totora, el pajarito no tiene donde hacerse un nido. Si tú sacas la totora, el pájaro no tiene donde esconderse. Entonces, tiene que emigrar, tiene que virarse de aquí. Qué importante lo que estás comentando. Es muy importante. Algo tan importante que a veces la gente desconoce. Y lo otro importante también, bueno, los turistas que vienen a este sector. No solo hay exclusividad acá en el lago Bichuquén, también tenemos algunas alternativas de camping que me comentabas tú, los que están aquí muy cerca. Claro. Un camping que van desde 30.000 pesos por noche. Exacto, desde 30.000 pesos por noche. Y también las actividades se adaptan a todo tipo de público. O sea, tenemos un alto nivel social en las partes del lago, pero también tenemos espacios para la gente común y silvestre como nosotros. O sea, y las actividades también se acomodan a eso, como los kayaks y los standard pader, que parten de 3.000 pesos hacia arriba. Ok. Y cabañas también, también con precio. Claro, también tenemos cabañas. Para todos. Y las cabañas están a la orilla del lago. También hay otras cabañas por acá, las cabañas del Tío Mar, que son las cabañas que hay por este sector del lago de Yico, que están a la orilla del lago. Perfecto. Alternativas para todos, entonces, aquí en el lago Bichuquén. Te vamos a dar las gracias, Willy, por este trayecto, este hermoso viaje que realizamos. Y, bueno, te felicito también por el cuidado del medio ambiente. Ya, gracias. Muchas gracias, Willy. Nosotros nos vamos a trasladar, porque nos vamos a quedar en el lago Bichuquén. Vamos a seguir recorriendo algunos otros puntos que aún quedan por visitar. Seguimos aquí en Panoramas del Maule. Hemos conocido distintas alternativas acá en Bichuquén para disfrutar. Tenemos camping, hemos recorrido el lago y también vamos a conocer alternativas de alojamiento. Bueno, ya estamos acá en el acceso. Nos recibe Constanza O'Brie, de aquí, del hotel. Constanza, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, muy bien. Aquí estamos. Bueno, la idea es que tú nos puedas mostrar el hotel. Sabemos que tienen bastante tradición acá en este lugar. Sí, bueno, este es un hotel que tiene aproximadamente unos 25 años. Es un hotel viejo, ya antiguo. Constanza con 18 habitaciones, las cuales 10 habitaciones son con vista al lago y 8 habitaciones con vista al campo. Así que vamos. Vamos, de verdad, vamos a conocerlo. Por acá. Tenemos habitación en el segundo piso. Una habitación matrimonial con vista al lago. Adelante, pase. Permiso. Todos con esta vista al lago hermoso, mirando hacia este sector. Muy bonita vista. Exactamente. Esta es una habitación para dos personas. Para una habitación matrimonial. Perfecto. Consta con aire acondicionado, televisión con cable y agua caliente en cada habitación. Baño privado. Y tenemos las habitaciones con dos camas. Ah, como para cuatro personas. Para cuatro personas. Ah, mirá. Eso no lo incluye. Tiene de todo, entonces. Sí, exacto. Para poder disfrutar y tomar un buen desayuno acá. Sí, un buen desayuno. Y también una buena gastronomía, dicen que tiene acá. Sí, una excelente gastronomía, sí. Y ya estamos en la terraza principal del hotel, Constanza. También, cuéntanos acá una vista también privilegiada y con distintas alternativas para pasarlo en familia. Sí, claramente. Bueno, como ven, acá las familias vienen a disfrutar de una tarde, tomando aperitivos, comiendo empanaditas, ceviche, crudo, disfrutando de la vista, disfrutando del clima, disfrutando en familia, disfrutando al momento. Exacto, esa es la idea, por disfrutar un poquito de estos lugares que son tan maravillosos y teniendo estas también cómodas y bonitas instalaciones, también vale la pena que sea, lo hace mucho más atractivo en el fondo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora, si quieres, lo invito a pasar a nuestro restaurante barnaeste. Ok, vamos a conocerlo. Bueno, estamos recorriendo Bichuquén y en este hotel que estamos conociendo, nos encontramos también con Cristiano Lafuerte y Angélica Castro, que nos van a dar sus palabras también. ¿Cómo están? ¿Vienen todos? Bien, muchas gracias. Bienvenidas a Panoramas del Maule. Cristiano, ¿cómo están? ¿Cómo le hay? ¿A este micrófono? Sí, a este micrófono conversamos. Cuéntanos, bueno, oye, ustedes, sé que ustedes tienen casa acá, siempre veranean acá en Bichuquén. Sí, somos fanáticos. Y queremos compartir con la gente, mostrarles este hermoso lugar, que nos cuente su experiencia de estar acá. Bueno, nosotros venimos hace un montón de años y siempre recomendamos Bichuquén porque es un lugar precioso, un lugar que todavía conserva una naturaleza única, donde uno anda en el lago y puede estar los cisnes, patos, una vegetación. Flores, fauna y un encuentro que es única y la gente además de Bichuquén es adorable. Es súper buena onda, se los recomiendo. Vengan apenas pueden. Cristiano, ¿qué nos dices tú? Yo siempre, de una forma simbólica, llamo a Bichuquén, la república independiente de Bichuquén, porque aquí uno vive independiente del resto del mundo. Uno se levanta cuando tiene ganas, duerme cuando tiene sueño, come cuando tiene hambre, entonces anda a patas peladas. Claro. No tiene todas esas cosas sociales, que hay que almorzar a tal hora, hay que almorzar en una mesa, aquí estamos en una terraza, como que la vida se vive de una forma mucho más simple, más tranquila. Que es lo que nos falta, ¿no es cierto? Y que lo que dice también la Angélica, la gente acá es maravillosa y Bichuquén para nosotros, bueno, venimos hace, Angélica hace 22 años y yo hace 19 con ella y es realmente maravilloso. Es realmente maravilloso, es lo que le falta a la gente, como dices tú, desconectado. Desconectarse y tomar este tipo de estilo de vida, ¿no es cierto? Que es tan maravilloso. Definitivamente, yo creo que la única manera de descansar es totalmente desconectarse de tu día a día. El día a día estamos bombardeados por muchas cosas, por noticias, por, no sé, todo el mundo tiene una opinión, hay un horario, hay una agenda que cumplir, hay una rutina en cierta manera que tenemos marcada, organizada. Entonces, ¿cuándo nos escuchamos a nosotros? ¿Cuándo sentimos realmente por qué nos duele la cabeza? ¿Por qué nos duele la espalda? Quizás es porque el cuerpo nos quiere decir, oye, detente un poquito, escúchame, hazte cariño, quiérete un poco, detente, mira los ojos a tu marido, has conversado con tus hijos, con tus hermanos, con tus sobrinos. No, no, porque todo es una velocidad máxima y nos dedicamos a criticarnos, ¿no? En vez de escucharnos a nosotros mismos. Eso. Qué importante es lo que dices, así que bueno, nos queremos las gracias. Me ha dado un rostro bonito. Ah, ha dicho algo también, las palabras que la gente tiene que tomarla así. Y ustedes, por lo que sea, ya están en Chile viviendo, así que eso es importante. Ya estamos, ya nos cambiamos de base. Sí, estamos acá. Vamos a seguir viajando, pero estamos ya basados acá. De hecho, primera vez que pasamos el 10 de enero estando en Michoquien, así que estamos felices. Por eso estamos tan felices. Además, somos fanáticos de Chile. Chile es un lugar que Michoquien es un sueño, pero te digo que el norte y el sur de nuestro país es tan diverso y es mágico. Y tenemos que dedicarle tiempo a nuestro país, cuidarlo, quererlo y viajar, recorrer, porque es realmente espectacular Chile. Yo me siento súper orgullosa de ser chilena. Ay, muchas gracias por sus palabras. No lo interrumpimos más, sigan disfrutando. Gracias, sigan mostrando, sigan mostrando Michoquien. Ojalá toda la gente que nos está viendo venga. Hay muchos lugares para estar. Está este hotel, hay cabañas. Hacen paseos también. Hacen paseos, está el rol, hay gente. Recorrimos lancha, vivimos lancha, conocimos los campings, hemos conocido todas las alternativas. Muchas pymes también acá que se han puesto con artesanía y con hartas cosas de las zonas que son preciosas. Ok, se pasaron. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, que lo sigan pasando bien. Bueno, aquí ya vamos a terminar la visita a Hotel de Marina de Michoquien. Te queremos dar las gracias, Constanza, por el espacio que nos han invitado y poder mostrar también este lugar aquí, de este sector. Bueno, gracias a ustedes por venir y quiero aprovechar de invitar a la gente que venga a conocer este lugar, a darse la oportunidad de conocer el lago y de pasar unas ricas vacaciones en familia. Muy bien, esa es la idea. Eso es lo que queremos mostrar con el programa. Constanza, me despido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias, chao. Hemos conocido el pueblo de Michoquien, también este maravilloso lago. Las alternativas, camping, hotelería, turistas como Cristian de la Fuente y Angélica Castro que también estuvieron en este programa. Desde este hermoso lugar, con esta espectacular vista, despedimos este capítulo de Panoramas del Maule. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!